Alex B Dime Estas preparado, listo para el abordaje Hombre, por favor, hombre, por favor Vale, vale, vale. ¿Has pillado Wilder? Eh, si, si. Vamos a ser hombres que estructuran puentes directos hacia la fuente Yo siempre, siempre he querido ser uno de esos que acabas de mencionar Mira, mira, Alex B. Tenemos un compañero que es muy bueno, eh Ay, ese cofre ya lo coges tú Vale, 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 vale Vamos, directos, directos Yo, uy, 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 ya tengo espada Mira, 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 que bien Tengo penchera de diamante, vale, sustitución Vale, Alex B, estoy llegando, estoy llegando Ya voy, ya voy, ya voy Madre mía, madre mía, madre mía ¿Ya está construido? Hombre, Alex B, por favor Uy, que casi me tiro tú Vale, 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 estamos aquí, compañero Bueno, yo todavía me he cruzado, pero bueno Ya, ahora, ahora, voy, viene, yo viene Estoy trabajando Cuidado que están viniendo, están viniendo por este lado Que vengan, que vengan Uh, Alex B, que van a caer, van a caer Espérate que pongo, vale Uh, uh, se ha tirado un tío, se ha tirado un tío ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo Está aquí, está aquí, está aquí, va a morir Vale, muerto, ya está, ya está Pero, ¿de dónde se han tirado, tío? Están muy locos, están aquí enfrente Y se han tirado Vale, tengo unas botas, necesito Un picote morenote Vale, madre mía, últimamente ¿Tienes pantalones? Ah, me gusta grabar desnudo Vale, seguimos por aquí Sí, 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 tengo pantalones No tiene pantalones, de hecho Ah, no, 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 en el juego no Vale, ahora Voy a tirar a este tío, voy a tirar a este tío Le tiro, le tiro Ok Vale, 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 y si veo por ellos Eh, detrás, detrás, detrás No hace falta que vayan, no hace falta que vayan Ya están aquí Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen Cuidado que tienen empuje, que tienen empuje algunos Vienen dos a por mí, uno muerto Me han matado, me han matado ¿Qué dices? Sí, 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 han venido por mí directos Vale, 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 vale Vale, uno menos No soy yo, no soy yo, no soy yo Vamos, tira flechas, tira flechas No tengas miedo Le distraigo por aquí, le distraigo Me he quedado así, me he quedado sin material Yo ya me he jugado todo lo que me tenía que jugar Me freno y vuelo, voy yo, voy yo, voy yo Vale, 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 vamos a Lesslie Voy yo, voy yo, maldita sea, voy yo Vamos a Lesslie, vamos a Lesslie Ay, ay, que me estoy muy quieto Venga, 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 venga Que tu compañero se va a poner al lado Vale, 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 te están tirando bolas Pero te animan, te animan con las bolas Hombre, hombre, yo me noto mucho más animado No sé tú, pero Vamos a Lesslie Oye, me queda mucho Ay, que me dan, que me dan, que me dan No, no, no te dan, no te dan Mira, hacemos doble o espero a que se te acabe ni sigo yo Espera hasta que se acabe Porque si no perdemos mucho tiempo Vale, 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 te toca Lesslie Vamos compañero Yo esperaba aquí estar un tiempo relajadito Mirando el paisaje y nada, eh No, no, ya, para mirar, están mirando todo lo de nuestro equipo Vale, 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 pillamos esto Parece ser que nadie coge materiales Yo no sé como me las apaño, para siempre ser yo El que, el que tiene que andar cogiendo las cosas Porque eres Pepe, me están disparando, estoy a punto de morir No, 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 Lesslie, a Lesslie no mueres, a ver Estoy a punto de morir Vale, confiamos todos en ti, voy contigo Vamos, 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 vamos Uy, tenia mas bloques, pero bueno, te dejo un poco el turno de jejeje Ok, 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 de la situación No, vamos, 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 vamos a Lesslie Vamos a Lesslie Vamos a Lesslie Me tiran flechas, me quedo sin material Vamos a Lesslie Pero, pero, y nuestro equipo mientras tanto Aquí está, aquí está, vamos, vamos Y llevamos madera Ok, y se me ponen encima, muy bien machote Ahí estamos Oye, me encanta como la gente se queda Corre, ven ya, ven ya, ven ya Vale, habéis llegado, habéis llegado Muy buena, Lesslie, muy buena, compañero Puente, puente a Thor Somos, a ver, ehm Vale, 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 vale Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí me viene bien Dame un, sería muy buena por tu parte, señor Juego, que me diera unos pantalones Esto, pisa esto Perfecto, espada, aquí tengo Vale, hombre, me la ha quitado Se había dos Lesslie, Lesslie, eh Vale, me pongo la pechera Pillamos unos pantalones, un pico Vale, y tenemos que coger, uh, chaval, uh, chaval Estoy a tope, a Lesslie estoy a tope Ahora por aquí, unos pantaloncitos, ¿verdad? Si los hay, como no, voy a coger comida Que estoy un poco mal Vale, 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 no me como la manzana No sé por qué, ahí lo llevas Esto por aquí Y esto sí, vale, las he cogido todas Vamos, vamos, vamos Ok, mira, a Lesslie Necesitamos una manzana, ¿tienes manzana? No Pues entonces, necesitamos más de una, ¿cuál? Vale, 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 esto por aquí, vale Uy, otra flecha, macho, tengo que ir recogiendo flechas de uno en uno, ¿en serio? ¿En serio he venido al centro para esto? Uh, tengo una de esta normal Cuidado, que están viniendo, eh Mira, ¿al dónde? Aquí, 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 vale, ha caído uno Venía uno y ha muerto, uh, chaval, tengo hiper velocidad Se podría decir que soy hipergeta A mí me gustaría Uy, bo Vale, perfecto Ahora estoy buscando un pico, ¿sabes? El pico de oro pica el oro, ¿no? Vale, tiramos la experiencia Ahí estamos Vamos, vamos, empieza la experiencia Y necesito una manzana normal, tío Eh, sí, la tengo, toma ¿Toma normal? Sí Aquí, 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 aquí Uh, uh, tirala, tirala Gracias, compañero Dios te lo pague, hermano What? Eh, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí Se ha quemado, se ha quemado, está muerto, está muerto Ay, amigo mío, ay, amigo mío A tomar por saquito ¿Por dónde han venido, por dónde han venido? Que puro a tope Uff, no lo sé, no lo sé Escucho, escucho más golpes, escucho más golpes Ah, vale, aquí es este tío que se está muriendo Ayuda Vale, de momento Seguimos protegiendo No, no sé de dónde ha venido ese hombre Es que han hecho un puente hasta nuestra isla Para venir por nuestro puente, madre mía, esto ya es el colmo Pues ahora mismo Somos dominantes, tienen que venir Incesantes Podemos hacer un puente hacia esta gente de aquí No, no, si han hecho un puente para llegar hasta nosotros Técnicamente nosotros hacemos un puente que se une a ellos Es verdad, cierto, cierto, bien Vale, vale, de hecho, fíjate, están allí Vale, con bloques de oro, que somos así de chulos Jue, madre mía, eh Quita, 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 quita Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Que lo tiramos, eh Vamos, tomamos manzana chetada Corre, 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 corre Vamos, deprisa por ellos Uh, muy chetado, muy chetado Son muchos, son muchos, son muchos La voy a liar, la voy a liar Muy chetado, muy chetado He pasado, he pasado Hostia, no he pasado Ha sido un dugazo que flipas Pero que flipas ¿Te han matado? ¿Te han matado? Sí Venga, venga mi muerte, por favor Uno muerto, vale Deprisa, volvemos atrás ¿Solo he cruzado yo o como es esto? Mmm... Es que ahora mismo no sé quién son de los... Vale, 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 vale Que se queme, que se queme Perfecto, se está quemando otro Detrás Está tirando flechas este hombre Voy a por él, voy a por él, voy a por él Voy a por este también Venga, yo voy a por todos Que no se diga Uuuuuuuuuu Vamos Deprisita Me están enchufando por detrás Vale, mi compañero me acompaña Porque si no, no sería compañero Pues, pues, pues Vale, y este va a pillar Que está aquí, escogido Hombre, está ahí quieto, está ahí quieto haciéndose el arbusto ¿Sabes? Vale, el arbusto Pilla Y le llevo Un disgusto Vale Vamos a la lava Chaval, qué suerte Te lo ha liado, eh, ahí Sin querer, además Chaval Te lo ha liado a ti mismo Vale, 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 vale Ostras, Pedrín Ostras, Pedrín Ostras, Pedrín ¡Vamos! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Madre mía, madre mía! ¡Dispara! ¡Te caes! ¡Madre mía, madre mía! ¡Que duelo épico! Soy un pecholobo, macho Vale, vale Iba ha sido de flechas El F5 Uy, cuidado, cuidado ¡Noooo! ¡El pecholobo murió! Pecholobo, tío No pasa nada, no pasa nada A ver, este tío sigue acercando o va a caer Pero yo necesito algo de armadura, tío Pues sí, bueno Algo de armadura Comida, comida ¿Tienes algo de comida? ¡Le tiro, le tiro, le tiro, le tiro! ¡Le tiro, le tiro, le tiro! ¡No, no, no! ¡No sé! ¿Por qué no le tiro? ¿Por qué no le tiro? ¡Vamos a morir! ¡Estamos muertos! ¡Estamos todos muertos! ¡Me estoy quemando! ¡Estoy muerto! ¡Uy, Dios, me he salvado! ¡Me he muerto! ¡Levi! ¿Que vienen, vienen o qué? ¡Están aquí, están aquí! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Un chupado por detrás! ¡Yo qué sé, tío! Ah, no, son flechas, son flechas ¡No, no, no! ¡Que hay un tío, que hay un tío, Levi! Pero, ¿cómo me he quemado? Había fuego aquí, creo que nos hemos quemado todos en el mismo juegue Vale, 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 vale ¡Tillamos cositas! ¡Oh, a Levi! ¡Por detrás, por detrás, por detrás! ¿Por detrás dónde ha ido el mío? ¡Me han dado joder! ¡Me han reventado! ¡Se ha pillado, se ha pillado! ¡Ha hecho una cosa muy rara! ¡Vamos, muerto! ¡Chaval! ¡Dime que no me quemo! ¡No! ¡Vamos, fuera!